hola amigos del canal espero que estén muy bien hoy les traigo una pequeña reseña de lo que es este pedalito el cuba b bastante bueno este vamos a trabajar un poquito de sus funciones específicas las entradas y salidas que tienen y cómo editar los efectos que funciones tiene para los que están obteniendo este pedal si y le saquen el mayor jugo posible les aviso que si este vídeo llega a 250 pistas voy a hacer el vídeo 2 donde voy a hablar de cómo conectarlo en el móvil y también voy a hablar de cómo se utiliza en la computadora porque esto se puede conectar como interfase puedes hacer muchas cosas también en la computadora y grabar con él y combinarlo también con otros softwares entonces está bastante bien ok entonces no te olvides de suscribirte regálame un like y espero que este vídeo te sirva mucho para que saques el máximo jugo a este pedalito que es muy bien amigos del canal pues les traigo hoy esta reseña del cuba b o q baby que es un pedalito que se ha vuelto bastante famoso aquí en internet estén entre los grupos ya que es un versátil compacto económico versátil y con muchas funciones que la verdad yo siento que es como un llevar tus efectos de bolsillo pero te puede ayudar bastante ya llevo un mes con este pedal lo compré en amazon bajo un poco de precio cuando lo compré este ya está mucho más barato como estaba antes y ha habido promociones en él y pues me tardó como 10 días en llegar en amazon este he visto que este modelo es como un poquito más nuevo que los anteriores tiene algunas características nuevas este y ahorita les voy a hablar de los elementos más básicos primeramente no que entradas tengo y salidas bueno esto lo veo aquí aquí es donde conecto directo mi guitarra que es la que tengo conectada su botón de encendido este es el usb a la computadora que de hecho los voy a grabar para este vídeo con la usb porque contiene una interfaz entonces tú puedes grabar directo en la computadora sí si este vídeo tiene muchos este comentarios suscripciones y veo que está funcionando bien voy a hacer el vídeo para que vean cómo funciona en la computadora así que apóyame dejando tu like apóyame suscribiéndote al canal para que pueda seguir haciendo estos vídeos este es un conector muy interesante que va a la a tu teléfono esto está genial de hecho incluye también este cable este de por acá donde lo conectas aquí lo conectas a tu celular lo conectas aquí a tus audífonos del celular y puedes grabarte en vídeo directamente con este con este botón con tu celular y eso escucha bastante bien no también tiene función de bluetooth que es este botoncito bueno este led ahorita lo vamos a platicar de él tiene salida a tus audífonos que suena bastante bien suena muy bien en la salida de audífonos y tiene una salida si lo quieres conectar a un amplificador o una bocina entonces esto es lo que contiene en salidas y entradas digamos no esto está bastante práctico y ahorita pues lo tengo conectado a la computadora la laptop donde vamos a escuchar los sonidos de momento y para que se escuche lo más natural posible ok entonces bueno aquí tenemos esta función tenemos aquí este estos botones que va a ser con los que vamos a editar los efectos estos de arriba y tengo tres presets donde voy a cada uno guardar un efecto entonces si estoy en el preset a por ejemplo va a sonar este este sonido está sonando este luego si lo cambio al preset b va a sonar uno más distorsionado así que usted lo uso más para mí mis canales este para acompañamiento está bien y tengo el set que tiene aquí este su canal para limpios no este yo lo uso para esto lo utilizo bastante para lo que es este solos de guitarra no etcétera los aquí tengo estos tres sonidos que esto yo ya trae de fábrica definidos tres o los puedes editar estos tres yo ya ahorita los tengo editados si si desactivo si volviera a pisar aquí en cualquiera de los tres vuelvo a pisar se deshabilita todo que dirá quedaría en bypass que significa queda la guitarra limpia totalmente sin efecto aprendo el uno ya oigo con efecto no ya se escucha y no suena bastante bien no este todos estos son los tres presets contiene podemos acceder a la edición de esto pero primero si yo mantengo presionado el botón b y c por ejemplo lo dejo presionado voy a activar el afinador entonces yo aquí puedo estar afinando entonces haz de cuenta que de esta parilla me da la afinación mi la resolcimia que tengo mis seis cuerdas y aquí tengo estos tres botones entonces cuando esté en medio quiere decir que ya está afinada la guitarra entonces está un poquito alta vamos a darle una afinada porque vean cómo se afina entonces aquí te va indicando en qué cuerda estoy y cuando esté en medio de este botón es que ya está afinado no entonces no es así que digamos el súper súper afinador pero está bastante bien está bastante bastante bien para sacarnos del paso que entonces ahí ya nos tecleamos y regresamos a nuestros presets si quiero encender el bluetooth para conectarlo aquí entonces siguen siendo el bluetooth puedo conectarle en mi celular y podría poner pistas y tocarlas aquí este las escucharían en la salida que tenga entonces si yo presionó ahí al mismo tiempo lo seleccionamos se prende esto entonces cuando prendas el bluetooth y lo conectas en tu celular este se mantiene en azul ya no ya no ahorita está parpadeando porque está esperando agarrar al señal bluetooth ya cuando se conecta este queda fijo entonces aquí puedes poner una pista de youtube y escucharla le conectas tus audífonos y los escuchas en tus audífonos o en tu amplificador se va a escuchar la pista de youtube o lo cual que lo que quieras lo que sea que ponga nosotros puedes sacar también hay ese sonido está muy bien para practicar en pistas bastante bien este botón bluetooth esto es su botón bueno su led de carga sí que te dice si está cargado ojo este pedal este no necesita alimentación es como un celular nada más lo recargas y te dura bastante hasta ahorita de hecho que lo está utilizando no tenía que cargarlo en un mes ni una sola vez que también se ha estado auto cargando con el usb porque lo utilizó este mucho para clases entonces parece que la pila dura muchísimo no tenía necesidad todavía de cargarlo este y lo utilizó bastante ok muy bien cómo podríamos editar entonces aquí viene lo interesante vamos a conocer mejor cómo funciona este pedal para que puedas utilizar todos los efectos yo tengo que ver que te esto se divide en tres formas en tres módulos uno esté en la parte de aquí que dice type ganancia y tono todos todos estos tres que estos tres rojos serían lo que vendría siendo el preamp imagínate que aquí estás poniendo tu amplificador que tu amplificador siempre es donde tengo este un tipo de sonido que va a mejorar mucho el sonido de tu guitarra una ganancia que tanto quieres saturarlo y el tono que puede ir de graves agudos como voy a editar todo esto ahorita lo vamos a ver tengo un modulador donde a mi derecha tengo un phaser y a mi izquierda tengo un chorus ahorita lo vamos a escuchar estos tres azules son el delay donde aquí tengo la mezcla de delay su feedback y el tiempo del delay tengo aquí un river y tengo aquí un ir cap ok que es un ir cap para los que no sepan que es hay muchos que si ya lo saben pero hay otros que no lo saben un ir cap este esto es la abreviatura a lo que se le conoce a un impulse response cabinet o respuesta de impulso de gabinete se refiere a una tecnología que se utiliza en los procesos de grabación y amplificación de guitarras para simular el sonido de altavoces y gabinetes de los amplificadores un ir cap se compone de un archivo de sonido que contiene la respuesta de impulso de un gabinete de altavoz específico si que sea grabado en un entorno controlado cuando se carga este archivo en un dispositivo de simulación de altavoces con un plugin de software se puede simular el sonido de un amplificador de guitarra en un entorno virtual el resultado es una simulación de sonido de un gabinete y altavoz o sea gabinete y su bocina eso es el altavoz la bocina del amplificador de guitarra lo que permite a los músicos experimentar con diferentes sonidos de gabinete y altavoz en la etapa de la postproducción el uso del ir cap puede ser especialmente útil en situaciones de grabación donde no es posible usar un amplificador de guitarra real o en un entorno al que se busca una mayor flexibilidad y control en la etapa de mezcla y producción entonces aquí se supone que esto es un gran simulador que ya contiene aquí este ocho sonidos este pedal tiene ocho sonidos donde si mejora bastante la calidad del audio con los ir caps y tengo diferentes que ahorita los vamos a pasar y el acuérdense que el preamplificador que son estos tres si lo voy a volver a repetir este preamplificador este acuérdate que es el dispositivo que amplifica la señal de la guitarra antes de enviarla en como tal un amplificador o sea un ir cap su función principal de mejorar la calidad de la señal que se envía al amplificador para que el sonido final sea de mejor calidad y siempre se coloca después de la guitarra entonces esta cadena de efectos como está configurada aquí digamos que entra la señal aquí de guitarra pasa primero por el preamplificador puede irse aquí al ir cap pero también puedo meterle efectos como el modulación el delay y el river ok como podemos editar esto simplemente yo aprieto una sola vez a b y c pero solamente 20 veces porque si lo dejo presionado pasó al afinador o sea si lo dejo así ahí pasó al modo de afinación y ya otra vez empiezo a afinar mi guitarra no pero ahorita no ya se desafinó la sexta cuerda ahí está pero vamos a regresar aquí entonces si yo quiero accesar al modo edición mantengo esto solo una vez así y listo van a empezar a parpadear cada preset cada preset digamos que va unido con la cadena de efectos que vamos a hacer por ejemplo en el se tengo tom y ambos ya tengo el tono la ganancia y el tipo se tengo este esto si yo lo lo que apago este módulo de hecho se apago todos este es ir gas y reverso entonces lo apagó se apagan todos y ahí es como si la guitarra estuviera limpia no está totalmente limpia la guitarra sonando entonces este al momento que está sonando limpia no tiene nada vamos a ir por partes yo recomiendo que vayan primeros sonando este que es el tape entonces si yo lo pongo en cero voy a tener aquí diferentes este efectos los primeros dos son limpios por ejemplo este limpio si lo cambio tengo otro limpio vamos a poner estos dos en medio ganancia y tono en medio para escucharlos lo más natural que sería otro sonido limpio a partir de aquí ya tendría overdrive luego aquí tiene otro overdrive más crujiente tendría un overdrive más crujiente y luego aquí ya tendría distorsión de más fuertes no más meta no suenan tan mal la verdad que suena tiene un sonido decente pero así solitas no van a sonar tan bien entonces yo recomiendo que aprendamos aprendamos y el ir cap no te voy a dejar para el rivero tantito y aquí configuramos este con el ir cap para que consigas un sonido deseado entonces dependiendo yo igual aquí voy a tener diferentes gabinetes que emulan la diferencia por ejemplo el primero es está apagado cuando prendo el que el primero que prende este vamos a ponerlo en el primerito que prenda este aquí estoy en él en un se supone que es un simulador de una caja de line 6 de una bocina de 12 pulgadas no vamos a sonar lo aquí tendría el sonido de un gabinete de 4 x 12 de marshall del 1960 a b y ya mejora bastante el sonido ahora vamos a ver un marshall a t-75 y ya voy a teniendo más pesados ahora un b ht deliverance otro 2 x 12 un clásico soldano y aquí tendría por ejemplo un b b 51 50 este por ejemplo yo lo he combinado con este efecto que es el número el pedal 6 que es esto sería 0 1 2 3 4 5 6 creo que es este me parece no si es este a ver 10 1 2 3 este si debe ser ese entonces me gusta mucho con este con este pivot aquí el tono es para acá es grave para que es muy agudo no entonces un punto medio hay que buscar un punto donde nos guste si no lo quiero tan seco entonces ya le pongo un poco de reverb un poco de echo vamos a poner un poco de echo se oye bien le puedo poner más no se oye nada mal esto no entonces esto lo puedo editar y buscar así no este suena bastante bien si se dan cuenta no y luego tengo por acá vamos a buscar un sonido un poquito más limpio vamos a ponernos un sonido un poquito más limpio por ejemplo con un ircaf el 6 me gusta con echo entonces tengo el sonido limpio ahí está bastante bien esto tengo el volumen general puedo subirlo un poquito entonces vamos a aprender esto que van a ser estos cuatro que estaban apagados entonces primero este si este en medio está apagado si lo pongo a la derecha se convierte en un phaser y entre más lo le ponga a la derecha se va a hacer la cantidad de efecto vamos a ver como se oye con el phaser ahí tiene mucho delay voy a apagar nadito el delay puro hay para que sea puro phaser y no suena nada mal luego si lo pongo del medio para la izquierda se convierte en un chorus se oye bonito no se oye nada mal también se oye bastante bien bien entonces así sonaría el chorus suena bastante bien luego vamos a ver el delay entonces vamos a prenderlo con el mix lo prendemos se prende y con esto bueno esto es la cantidad de efecto el mix el feedback es la cantidad de repeticiones que quiero que se quede sonando y este es el tiempo entonces si subimos mucho esto vamos a exagerarlo pues voy a tener un delay largo si entonces este es el delay puedo poner delays más cortos de tiempo con menos feedback más cortitos aquí puedo sacar puntillo también puedo sacar la técnica de corchea con puntillo entonces ahí suena bastante bastante bien este delay y listo si yo quisiera guardar algún preset que me gustara de esto solamente selecciono A, B, C o D lo dejo presionado va a parpadear por ejemplo lo voy a guardar en el A lo dejo presionado parpadea y listo ya cuando lo salgo del modo apretando B y C otra vez y ya está esto que suena ahorita si entonces así lo puedo editar si no me gustó algo vuelvo aquí a la edición entonces por ejemplo a lo mejor quiero menos delay no tan separado le ponemos un modo aquí con un phaser a lo mejor me gusta este sonido vamos a ponerle un sonido más crunchy vamos a ver cómo suena esto igual si me gustó este efecto lo guardo aquí en el A listo ahí queda guardado ya tengo este efecto guardado aquí salgo de la edición y listo ok entonces esto si va a servir mucho este para lo que yo quiera depende del efecto que yo quiera ya si quiero algo con más ganancia pues obviamente voy a ponerle este aquí pues vamos a ponerle diferentes cosas a lo mejor aquí le pongo unos efectos más pesados unos gabinetes diferentes que suenen con más distorsión este lo apago a lo mejor no necesariamente lo quiera más gravecito y esto va a sonar más mucho más fuerte entonces bueno si les gusta este pedal es bastante bueno lo pueden llevar en bolsillo vamos a hacerlo en reto si consigue vamos a dejarlo en 250 visitas y las consigo en la primer semana este y eso va a ayudar si ustedes me dan like si dan un comentario etcétera voy a hacer el siguiente vídeo donde hable cómo utilizarlo con el celular y también haré un vídeo de cómo utilizarlo con la compu sus actualizaciones y ojo a este pedal se le puede cargar aquí en el ircaf se le puede cargar nuevos gabinetes si tú tienes porque este es un archivo que puedes meter aquí y lo puedes hacer desde la compu entonces puedes cargarle nuevos gabinetes aparte de los que trae de fábrica y también hay una actualización que puedes hacer desde la página de internet para que hace que suene mejor a los que trae de fábrica entonces vaya que si tiene su estuche de monerías esto pues va a hacer bastantes cosas también puedes editar los presets en la computadora de hecho es hasta más fácil que aquí este editarlos a tu gusto y puedes tener una gran ventaja entonces fíjate todo lo que es es pedalera interfase bluetooth lo grabas en la computadora vaya es bastante bastante versátil perfecto amigos espero que les sirva mucho la reseña de este pedal es bastante interesante cómo funciona ahorita vimos las funciones básicas desde el aparato para que sepan desde ahí cómo manejarlo pero tiene mucho más funciones en la computadora que se le puede sacar mucho jugo a los sonidos que tiene y cómo lo puedes grabar y también graba muy bien en el celular lo único malo que le pondría que no me fue que no me encantó es que no tiene un gate entonces si las distorsiones más pesadas si meten un poco de ruido y más si lo utilizas en usb ahí si recomiendo que tengas buenos cables este que tengas bien conectada a la tierra de tu guitarra porque si no si te va a meter ruido fuera de ahí de ese detalle le puedes meter un gate en si lo grabas en la computadora se oye bastante bien en el celular no mete nada de ruido este y les digo el ruido es mínimo tampoco se satura mucho y aparte puedes utilizarlo como interfaz y meterle una amplitud un vías uno de neural puedes combinarlo y suena bastante bien este o puedes utilizar incluso nada más esos este software ya de amplificación y utilizarlo en bypass y sacarle el provecho de otras maneras entonces un pedal bastante versátil la verdad es muy versátil te puede quitar de broncas para ensayos está excelente entonces lo recomiendo bastante y como les digo si llega a este vídeo 250 vistas en la primera semana haré el vídeo 2 donde hablaré de cómo se conecta en la computadora cómo se conecta en el celular y espero que les sirva mucho vale cuídense mucho y gracias por verme